Así luce el estadio Roberto Clemente cuando estamos a menos de un mes de su inauguración. Esta es la parte de los palcos, los Skybox, ya está listo con sus sillas y todo. Vean la parte de la entrada principal. Ahí está la entrada principal, solo falta poner el nombre del estadio que va en este sector. Aquí va el nombre de Roberto Clemente. Ya el área del parqueo está comenzándose a trabajar. Este es otro ángulo, siempre sobre la entrada principal, a mano derecha. Todo esto es lo que es la parte de la laguna, todas son láminas de sí que se van a eliminar. Y esta área que ven, todo esto es tierra que va con cemento hidráulico. Esto, lo que será el parqueo del estadio Roberto Clemente. Esto ya está listo, esto ya está listo. La siguiente fotografía, ya con el cemento hidráulico encima. Este es uno de los accesos a los palcos. Toda esta parte viene cerrada, la parte izquierda. Los trabajadores están dando el último toque, lo que queda pendiente por hacer en el Roberto Clemente. Clemente. Toda esta parte de los baños. Ya está todo listo. Vean qué belleza el engramado en la parte de la ofil. El infil. No hay nada que discutir. Aquí solo están que lleguen los árbitros y los equipos. Y listo para que se juegue el béisbol en el Roberto Clemente en Masaya. Ya vieron las esperas de los bombillos, que ya está listo. Estas son las esperas de los bombillos. Miren ahí. Ahí van los bombillos. Aquí van los bombillos. Y aquí vienen los otros. Ahí están los otros. Así es que no hay nada. No hay nada que discutir. Sigamos con la siguiente toque. Esta es la barda. Aquí está. Lo que se le conoce como el punto ciego, que es la parte del jardín central. Ahí no hay nada. No se pone nada. Y tiene que estar de color negro. Esta es la zona del infil. Esta es la parte de atrás del estadio. La zona del jardín derecho. Aquí va bordeando. Y ya comienzan aquí a verse los. La capa de cemento que viene luego de esto. Viene el cemento hidráulico. Esta es la parte de la laguna. Todo este mirador. Todo esto va de viaje. Este es otro ángulo. Aquí es donde les decía lo de los bombillos de las torres. ¿Ya vieron? Ahí está. Ups. Entonces. Vamos a ponerla. Esta era. A ver. Si es esta era. Aquí está la toma que les digo. Ahí va a ir a los bombillos. Miren el home play. Todo está listo. Bien cortadita la grama. Vamos con otra foto. Esta es otra parte. La parte ya. Sobre la entrada principal. Para que lleguemos a la entrada principal que está por aquí. La zona del jardín derecho. Este es otro ángulo. De la foto. De tres fotos anteriores que les había presentado. Aquí está desde el jardín izquierdo. Esta foto. Tocado de tercera por aquí. Tocado de primera por aquí. Rayfield. Y vean esta otra. La pizarra viene por aquí. Aquí están las esperas de la pizarra. Ahí están las esperas de la pizarra. Y ahí está. Tumbó la cerca. Dándoles a ustedes. Cobertura de cómo está el estadio. Roberto Clemente. Listo para que se inaugure. Y esperen un video especial que vamos a elaborar desde León. Vamos a ir a León. A ver cómo están los avances del Estadio Nuevo y León. Para que estén atentos a nuestro canal de YouTube de Tumbó la Cerca. Suscríbase. Active la campanita porque aquí hay mucho que ver en nuestro canal de YouTube de Tumbó la Cerca.